Las voces del pasado de este joven continente americano nos traen un mensaje que nos afianza en nuestras raíces y nutre los lazos que hermanan a las naciones americanas. Hoy nos acercamos a nuestros hermanos del Paraguay y lo hacemos recordando las expresiones de José Félix Estigarilla en ocasión de visitar Uruguay en el año 1936. No niego que soy hombre de paz, amigos míos. Hoy que mi profesión me habilita a conocerme mejor los olores de la guerra y en esta guanidad me siento como el hijo genuino del suelo en que nací a cuyo servicio he puesto todo cuanto he podido y poseído. Al Paraguay le ha tocado al vecino paradójico de que un pueblo esencialmente manto y pacífico y de haber tenido que volcar, sin embargo, los más extraordinarios tesoros de coraje, abnegación e integración militar en las dos guerras más sangrientas del hemisferio setentrional. No se extrañen pues de que el paraguayo que tuvo el honor de estar a la cabeza del ejército de su patria en la última de esas dos contiendas os hable de la paz como el ideal más alto a que debemos todos aspirar. Pero debemos aspirar a la paz intrínseca, a esa que se nutre de nuestro deseo más íntimo, no a la paz transaccional y quebradita de las fórmulas hundidas. Llevo de convenir en que esa paz no parece estar de moda en los difíciles días de nuestro mundo de hoy. Nuestra civilización occidental se despeja más la enorme maestranza de un ejército monstruoso listo para una campaña apocalíptica de aquel grandioso instrumento de elevación hermana y cultural con que soñaron sus precursores y voceros. La agresión y la agresividad permean toda la tendencia. Hay sectores enteros de nuestro planeta donde se cultiva el espíritu ciego de lucha desviadada y destructora como la única trayectoria imaginable para seguir adelante. Para una concepción en boga es un deshonor hacer el menor sacrificio en homenaje a la paz. Yo creo, sin embargo, que de tan funestas aberraciones estamos aún libres en América. De modo que nuestro deber consiste en evitar que la infección penetre y se haga carne en nuestro espíritu. Nos faltan tentativas continuadas y tenaces para arrastrarnos en el trobelino, trabajo de sala que no desmaya, pero por eso mismo debemos vigorizar nuestras condiciones pacíficas para que la marea no prospere. América se hizo libre en la aurora de la democracia liberal y gracias a ella y en ella tiene su hábitat político-social y la garantía de su porvenir. Si suprimimos de nuestra América el imperio de la libertad o la implantación de cualquiera de las tendencias extremas que empunan en nuestros días, habremos suprimido la mejor coraza de respeto que la tuya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!